Este fue el hecho más reciente de carácter, con un carácter humano para mí por lo menos muy profundo, muy marcado y es por lo que vamos a conversar justamente aquí con Fernando, que fue uno de los que estuvo náufrago y posteriormente con Indira, su señora. Fernando, primero lo primero, al final, ¿qué fue lo que pasó que quedaron perdidos? Se nos paró el motor fuera de borda, se nos paró y de ahí no arrancó más. Arrancó más. ¿Y el equipo de radiocomunicación, equipos de señalización? Cuando se nos paró el barco, de tanto al estar y tal, para aprender, para ver si arrancaba, la batería se nos... Murió. Sí, se murió. ¿Y antes de eso no lograron establecer comunicación con ningún instante? No, nosotros había un barquito ahí cuando nosotros nos perdimos, porque nosotros nos perdimos afuerita de San José, en un lugar de San José, nosotros comenzamos a radiarlo, pero la batería como estaba muy baja, no recibía, no transmitía para allá. Ahora, ¿cuándo se dan cuenta ustedes que están perdidos? ¿En qué momento? No creo que solamente porque se haya parado la máquina. Nosotros el mismo día nos fuimos aberrando para afuera y de ahí nos fue sacando la corriente como a los nueve días, porque la corriente nos tiró para Ecuador. Como a los nueve días nosotros vimos las luces de Ecuador así, que el capitán dice que no, que ese es Ecuador, porque él más o menos sabe pues. Y cuando hicimos así yo le digo al otro fenecito que no, que vamos a acostarnos, que a lo mejor cuando nos paramos, la mayoría estamos viendo tierra firma o algo. Cuando nos paramos no vimos nada, más vimos cielo y agua, cielo. Antares es una embarcación que se dedica a la pesca, y esto lo hacen cada cuánto tiempo? Cada. O sea, ¿cuánto tiempo van a la mar? ¿Al mar? ¿Cuántos días? Ocho días, nosotros nada más teníamos, no pensaba, hecha ocho o diez días más de ahí no. O sea, ¿sale? Salimos y a los ocho días regresan. ¿Y luego vuelvan a salir colegios? ¿Cuánto tiempo es? Como a los dos días, dos, tres días. Cuando ustedes van a la mar, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es la pesca? Pero ¿cómo se organiza el marino? En el caso, ¿usted es marino? Ajá. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es la vida? Chuso. Échame el cuento. Normal. Normal. Bueno, normal para ustedes, para mí que yo no hundito con la arena no es normal. Es decir, ¿sabe qué es lo que quiero saber? Porque fueron treinta y tantos días perdidos. O sea, llegó un momento en que ustedes, ¿en qué pensaron? Chuso, nosotros, yo me sentía asustado. Y el capitán, bueno, el capitán me daba fuerza y mis amigos, porque yo lloraba y yo le decía, y qué chuso, yo le preguntaba acá ratito al capitán que si nosotros íbamos a vivir, vi que cuando íbamos a llegar y él se quedaba así, que no hombre, nosotros no estamos perdidos si nosotros nos van a encontrar. A cualquier momento y cualquier instante alguien, cualquier rescate va a venir y nos va a llevar. Treinta y tantos días. Y cómo se alimentaron. Usted, me imagino, llevan provisiones, pero para los ocho días. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que nos acabó la comida. Después de ahí comenzamos a comer tortugas, agarrando las tortugas, las poníamos al sol y pescábamos. A base de eso. Y el agua, porque estar en el mar era sed. El agua, ahí el agua tenía no agua. Eso sí tenían. Ahora, ¿cómo explica el capitán que llegaron, vieron Ecuador, pero luego los encontraron en Costa Rica? Porque esos son puro golpe de cómo cambia la corriente, la corriente nos tiró, fue para Costa Rica. O sea, de extremo a extremo. Ahora, me doy cuenta por lo que usted dice, que el capitán es hombre de experiencia, por lo que estoy escuchando. Sí, él tiene experiencia. No, pero él es la primera vez que le pasa eso, pero él como, él sabía, pues. ¿Y alguna vez él había estado treinta y tantos días perdido? ¿Quién? El capitán. No, primera vez que nos perdemos todos. Pero mucho tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Qué pescan? Fundamentalmente, ¿qué es cuando salen a pescar? Dorado y atún. Y eso es acá en Bacamonte, ¿no? Sí. Entran y salen de Bacamonte. No, nosotros salimos del puerto, de acá de la bahía. ¿Cuál va? De aquí. De acá, del muelle fiscal acá. ¿Aquí, en la cinta costera? Sí. Ah, ok, ok, ok. Óigame, Indira, yo vi una noticia y ustedes estaban orando mucho. Sí, porque no. ¿En qué momento usted entra, por así decirlo, en pánico, en miedo? Bueno, cuando ya vi que estaba desaparecido, muchos días, me quedaba, me quedaba, oraba mucho. Le pedía a Dios todos los días, todos los días, toda hora me bañaba pidiéndole a Dios, cocinaba, pidiendo, o sea, no tenía fuerza, nada, pero Dios me dio esa fuerza. Dios me dio esa fuerza porque yo tenía fe en Él, porque Dios todo lo hace con un propósito, entonces yo tenía fe en Él. Pero esa fe tuvo puesta a prueba porque treinta y tantos días, imagínese. Fueron bastantes, fueron bastantes días de lloradera, asustada, no sabíamos, sin saber nada porque no encontraban ni a ellos ni a los barcos y estábamos asustados. La mamá sufría, nos dábamos ánimo una a otra, yo a ella, yo a ella, ella a mí, así. ¿En qué momento se da la comunicación de que habían aparecido? Bueno, era el lunes de carnaval, estábamos afuera, sentados conversando, pues la familia y de repente nos llama el aeronave al castillo. Y nos dice, ¿y qué no? ¿Qué hacen? Y ella dice, no, aquí estamos, estoy triste aquí, que no sé qué. Y él es que, y el bebé, porque le oyó la voz de mi bebé que estaba llorando, y el bebé, y él le dice, bueno, ¿cómo se llama el bebé? Y él dice que no, Neymar Fernando. Neymar Fernando, que bueno, dígale a Neymar Fernando que su papá está siendo rescatado y muy pronto va a estar con él. O sea, la mamá gritaba de emoción, sí, ¿verdad? Están bien. Y él le decía como que, que sí estaban bien, pues yo estaba ahí, yo estaba preparándole la leche al bebé cuando salí. Y que no, apareció Fernando, y gritaban, y lloraban, y nos abrazaban a otros. Pero, viste, yo te dije que te enfiaras en Dios, que no te dejaras caer, que no tuvieras, no le hacías caso a los comentarios que decían. Y nos abrazaban y lloraban a los de la felicidad. Oiga, Fernando, pero dijo la mamá que ella usted no va más. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así? ¿Vas a seguir o vas a cambiar de trabajo? No sé. Si hay que ir para viajes, se va de nuevo. ¿Y usted qué dice de eso? No, de mi cuenta no, él no va más. ¿No va más? No. ¿Muy grande el susto? Grandísimo. Yo no dormía, me iba para mi casa a llorar. El bebé no, no, el bebé lo extrañaba porque lloraba y miraba a la casa donde nosotros vivíamos, se ponía a llorar cuando yo entraba, no quería como que yo entrara porque como que la casa estaba muy sola, pues. ¿El bebé de qué tiempo tiene? Cinco meses. Cinco meses y ya percibía lo que estaba ocurriendo. Ajá, porque él me veía que yo entraba y se ponía a llorar que lo agarrara y todas esas cosas. O sea, que extrañaba a su papá. Oiga, Fernando, ¿no piensa en otra opción? ¿Que no sea la pesca? Sí. Entonces. La verdad que yo después de 30 y tanto ya perdí en el mar, yo estaba pensando, aunque fuera a martillar. Pero ¿cuánto tiempo tiene usted de experiencia? No, yo no, yo nunca, yo trabajé un par de días en esa línea, pero de ahí después, yo estaba trabajando ahora en los camaroneros. Yo me iba en los camaroneros. Ah, a ver, explíqueme esa historia porque acuérdense, no todos sabemos de esto. Los camaroneros y Antares no es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? Los barcos camaroneros van a pescar camarón y los de línea son a pescar dorado y atún. Sí, pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a la técnica? Hay unos que yo le sacan unos chuzos desde arriba y tiran unas manos. Esas son las plumas. Ajá. ¿Esos cuáles son? Las plumas, pues. ¿Esos son camaroneros o son? Esos son los camaroneros. Esos son los camaroneros. Sí. ¿Y el atunero? No tiene nada más. Tipo Antares, así. Ajá. ¿Y que recogen de todo? Ajá. No, ahí nada más sale dorado y cuando está el atún, el atún, pues. Pero entonces, ¿cuándo vienen de regreso traen buena comida, Indira? Ajá. Porque imagínese dorado, atún, ese es rico. Pero usted prefiere que no, prefiere comprarnos en el mercado el marisco. Ajá, que ya no quiero que se haya mal. Yo no quiero que se vaya y de mi parte corre que no se vaya más porque yo prefiero que consiga un trabajo acá en tierra y yo sí lo veo todos los días, tarde, pero lo estoy viendo. ¿Quieto en tierra? Quieto ahí, nada de mar ni nada. Yo voy conduciendo el vehículo y siento que estoy perdido, me voy desesperando. Ahora imagínese si me dicen que estoy mar afuera y treinta y tantos días perdido. Pero evidentemente me imagino, supongo, Fernando, que el que está en esto de ser marino, también lo preparan para una situación como esta. No. No lo preparan, ¿y entonces? Normal, porque uno no tiene día cuando sale, como supone que había salido hoy, pero uno no sabe si regresa. Bueno, eso nos pasa todo cuando salimos de la casa. Pero esa es la parte que no le gusta a Indira y que no le gusta a su mamá tampoco, por lo visto. Y entonces, ¿cómo va a ser? No sé. Dice que quiere que consiga un trabajo en tierra. Ahí mismo en el puerto, probablemente. En cualquier lado, pero no quiere que muera. ¿Qué edad tiene, Fernando? Diecinueve. Diecinueve años. Ah, bueno, ahora eso explica parte de por qué Fernando reacciona así como tan tranquilón. Dice, no, no sé, pero... Claro, apenas está comenzando a tener responsabilidad, tiene una responsabilidad de cinco meses, ¿no? Pero no dejo de asombrarme de dos cosas. Uno, el estoicismo de todos los que estaban en el barco y resistir treinta y tantos días perdidos. Se requiere mucho estoicismo y de no perder la calma, no perder la razón, ¿no? Eso me parece que humanamente es un elemento importante e interesante lo que... ¿Cómo entre cuatro eran, no? Cuatro. Son. ¿Cómo entre los cuatro lograron mantener el equilibrio necesario? Pero dos, tal vez superior a ese equilibrio, que nunca perdieron la esperanza en la familia. No, nunca. ¿Y tuvieron apoyo de más allá entre ustedes? Los familiares, las amistades de él, mucho apoyo. ¿Muchas solidaridad humanas? Todos lloraban. Pero el llanto no era lo que iba a resolver, lo que iba a resolver era la esperanza, la fe, ¿no? O sea, yo tuve tranquila, o sea, un día tuve tranquila, pero me agarré en la mano de Dios y ahí me fui tranquilizando porque yo sabía que estaban bien, porque ya Dios me lo había puesto de que ellos estaban bien, que no perdiera las esperanzas y creyera en él. Vamos a esperar en él. No, no lo trajo ni el mar, ni el hombre, ni nadie. O sea, Dios, fue Dios. Esto ha ocurrido en algunas ocasiones aquí en Panamá, yo recuerdo haber visto varias noticias. También he escuchado que un alto porcentaje son rescatados, altísimo, de lo que yo recuerdo así, son rescatados porque, claro, mientras la embarcación flote, no tienen, tienen menos problemas. Eso es lo que nos decía el capitán, y que él no que si está, el barco está flotando y nosotros estamos bien, ¿por qué se van a desesperar? O sea, ¿algún lado iban a llegar? Sí, algún lado. ¿Entre las corrientes y las brisas? Él nos decía así que algún día nos pasaba alguien y nos recogía. ¿Vieron embarcaciones, vieron aeronaves? Veíamos los mercantes que pasaban por fuera. ¿Y no hubo forma de hacer señas? Nosotros le hacíamos señas, le prendíamos la, así pues, envolvíamos ropa en palo y le hacíamos señas y lo prendíamos y no. ¿Y nada? ¿Cómo fue el rescate, el momento del rescate, cómo fue? Bueno, nosotros el domingo 15 de febrero, el capitán, el 14, ellos tiraron la panguita y que remaron para allá como el barco estaba como aproximadamente como 4 o 3 millas por ahí para corretir el barco, pero la cosa fue que no, el barco se fue. Después, el 15, el domingo 15, pasó de nuevo el barco y nosotros le hicimos señas, señas y dice el capitán, que yo no voy a hacer más señas allá, si nadie nos quiere rescatar, ¿qué vamos a hacer? La cosa fue que en un momento, yo digo que fue Dios que nos ayude en esa porque no había batería, la batería estaba descargada y el radio no transmitía y él comenzó a radiar y que no, que no, que no, que comenzó, hice un chiflí y ahí le respondieron, indicando que quién estaba en la línea y él le comenzó a explicar porque nosotros éramos panameños, que teníamos 30 y pico de días, estaban náufragos, pero ellos vinieron a las dos horas por ahí, vinieron y nos ayudaron. O sea que en ese momento la batería... Sí, nosotros nos quedamos asombrados hasta que nosotros nos quedamos así ocho, a mí se me salieron las lágrimas, oye que chuzo, como Dios es grande. ¿Y qué? Sí, y él comenzó a hablar con el otro. ¿Un sirvido? ¿Fue la comunicación inicial? Sí, él comenzó con... pero curiosidad él pues, porque desde tanto ya él estaba aburrido, desde que estaba radiando, radiando y no le hacían caso y él curiosía uno, bueno voy a tratar de no ir a irlo. Y entonces se comunicaron con una embarcación. Sí, con un barquito tico, el barquito tico ese fue que no... ¿Comunicó a las autoridades? Ajá, radio para allá para... ¿Pero quién los rescata? ¿El barquito tico que usted menciona o las autoridades? El barco tico nos rescató. Después de ahí ellos radiaron para allá, para los guardacostes de Costa Rica y los guardacostes de Costa Rica no vinieron a rescatar acá. Y de ahí entonces llegaron las autoridades panameñas. ¿A dónde se da el contacto con las autoridades panameñas? Punta Borica. En Punta Borica. Punta Borica. Wow. Sigo asombrado, sigo asombrado, treinta y tantos días sin ver firmamento, un par de veces vieron luces que creen que era Ecuador, de pronto aparecen acá en aguas jurisdiccionales de Costa Rica y mientras todo eso ocurría, la familia no paró de orar, no paró de tener las esperanzas de que iban a aparecer. A mí me llama la atención algo al final de esta historia. Panamá es un país que tiene dos salidas al mar y no necesariamente tenemos esa cultura todos, obviamente los que están en el negocio o en esta cultura del mar, pero no necesariamente todos tenemos esta cultura desarrollada de la familiaridad con ir al mar afuera, cuando tiene un país con dos costas. Muy interesante y le agradezco el testimonio que nos ha dado, Fernando. Gracias. Valioso desde el punto de vista humano y bueno, ahora no le queda de otra que definir qué va a hacer de su vida porque tiene a la esposa y a la mamá en contra de que siga yendo al mar, que prefieren dejarlo quieto en tierra. Ahí, atornillado, pero dice que las mujeres mandan, así que está en problema. ¿Manda o no manda? ¿Manda? No me gagué, no me gagué. ¿Manda o no manda? ¿Manda? Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad que nos han dado y darnos este testimonio de vida y testimonio de fe también que nos han dado. Muchísimas gracias.